La primera palabra, Cráter Ter Ok, segunda palabra Cráter lleva tilde en la... Ya está valorizado Segunda, crema Crema Tercera, escritura 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 Dime esa palabra, repítela Escritura ¿Cómo? Escritura Ok, escríbenlo entonces, escritura Sí Cuarta palabra Cromo 16 Solo en tu canal AMC ¿Cómo es la palabra, Jimena Adil? Cromo Eso Escritura Escritura La última Crudo La última Crudo Repite la palabra Ok, oye, escríbela Excelente, vamos a la sexta Cabra Repite la palabra Cabra Muy bien, escríbela Muy bien, el otro Hombre Sí Sí Muy bien, el otro Hombre 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 Sobrino La octava Sobrino 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 y los horarios el siguiente, libro y la última brújula repítela brújula es y que lleva 20 años siendo parte de tu vida tu canal de cocina tu canal de cocina el canal de estilo de vida para quienes se dedican a estar bien por dentro y por fuera muy bien muy bien adiós mis sí, lo entré pero no me dejó ver mucho gracias